Ya paro la marcha, en mis fiestas no sepa, con ellos anduve, ciudades y llávenos, hay así que cielos, montañas y llávenos, que la plaza tuya, tu galle y tu patria. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, que ha sido el corazón, que ha visto su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el pueblo, tan leco perdendo, cuando miro el fondo de tus ojos. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, que ha dado tanto, que ha dado tanto, así yo distinto, y yo quebrando, los dos materiales que forman mi canto, y yo cantan ustedes, que es el mismo canto. El canto no es un poco de la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida.